Hola, ¿qué tal amigos que están al pendiente del siglo de Torreón? Soy Aldo Magallanes y bueno, estoy, miren, así de contento porque tengo aquí a Ana Bárbara, que nos va a dar todos los detalles de su presentación en el palenque de la Feria de Gómez Palacio y vamos a platicar de otras cosillas. Ana Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi querido Aldo y todo tu público hermoso de por allá de la comarca Lagunera. Gustazo en saludarlos y poderles hablar acerca de mi próxima presentación. Me tiene muy emocionada, muy motivada porque en un momento dado piensas que nunca se va a acabar esa situación en la que no pudiéramos estar juntos y si el universo nos lo permite y Dios nos presta vida, vamos a juntarnos ya en unos días. Así. Y vienes a un palenque que tú ya conoces bien, donde te fue súper bien a mediados de 2019, que fue la vez anterior que estuviste, y ya sabes que aquí te queremos mucho, Ana Bárbara. Yo los quiero más y realmente fíjate que es tan emotivo para mí porque finalmente hay un antes y un después, ¿no? Con esto de la situación de estar encerrados, no sabes la motivación, las ganas que tengo de cantar en vivo. Porque bueno, hemos hecho el intento con esto de los streamings y todo ese rollo, que son muy lindos porque finalmente estamos transmitiendo música y la música es vida. La música nos traslada a su propio mundo, pero finalmente cantar la música en vivo no tiene comparación con nada y eso es lo que me emociona mucho. Vamos a poder llevar nuestro show prácticamente, pues, en vivo, mariachi, grupo, música nueva, porque vamos a presentar nuestra nueva canción que es Mala Racha, que sale en un par de días. De hecho, ahí es el primer lugar donde la voy a cantar y me emociona muchísimo. Qué bueno. Y vienes, pues, del éxito de Amor y Veneno, que es de tus recientes sencillos también. También tiene un par de semanas que salió y que el público, la gente, los fans, los seguidores lo han tomado también. Sabes que al final los artistas vivimos de nuestro público y para nuestro público y gracias a Dios Amor y Veneno, Fruta Prohibida, han tenido muy buena aceptación. Así es, ya forma parte de tus nuevos clásicos más recientes, ¿no? Así es, lo cual le agradezco mucho, pero obvio, también vamos a cantar que la trampa me asusta, pero me gusta, engañada, bandido, loca, lo busqué. La trampa ya la dije, no sé, con un mes de espalda. Muchos éxitos. Oye, y precisamente, pues, todo este tiempo te vimos justamente muy activa en redes sociales. Digo, no descuidaste a los fans, hacías lives, hacías Instagram, mandabas por todos lados. Fíjate que es muy importante, mi querido Aldo, la cara que le damos a nuestros seguidores. Finalmente, tenemos una responsabilidad que yo con todo el amor llevo. Cuando eres figura pública y eres alguien que lleva música, finalmente debe de haber como una congruencia en lo que vives, lo que piensas, lo que haces, es lo que vives y cómo lo vives, ¿no? Entonces, las redes sociales es el lugar perfecto donde la transferencia queda flor de piel. Es decir, tarde o temprano te sale tu foie, tu monstruo, tu grandeza, y lo contrario de la grandeza si es que lo tienes. Y en mi caso, pues, me encanta mostrarle a mis seguidores mi familia, mi vida, cada canción, cada estreno, a través de mi plataforma de YouTube, mostrarles incluso algo ya más íntimo que es la vida bárbara. Y así sucesivamente me encanta compartirle a los seguidores. Y gracias a eso hemos crecido mucho, somos varios millones ya en todas las redes juntas. Oye, Ana, y también siempre te vemos, siempre como con tu familia, o sea, como que a pesar de esta carrera que tienes, que es de aquí, de andar de aquí para allá, pero no descuidas a la familia, ¿verdad? Ahí estás. No, para mí, y te lo digo, a veces quisiera incluso poderlo hacer más, pero lo que sí estoy segura que hago es que el tiempo que les doy es de mucha calidad, es estar con ellos, estar pendiente de sus vidas, de sus almas, de sus corazones, traje a unos niños al mundo para realmente, ¡ay! Se fue la luz, ¡jajaja! Lo vamos a aprender. Para que encargarme de ellos, de sus corazones, de sus almas, como te digo, y soy muy feliz siendo mamá y llevándolos, intentando llevarlos por un buen camino, por el mejor camino, el camino del amor, el camino de que sean felices, sean gente de bien, sean chavos, pues que para la sociedad siempre, representen algo lindo, seres lindos. Así es. Ana, fuiste de las primeras mujeres en incursionar en el regional mexicano. En ese tiempo, ¿qué pared fue más difícil de derribar para ti? Hay mucho estigma, el regional mexicano, que yo lo amo, la música popular mexicana, tiene como unas trabas, unas situaciones que vienen con la cultura, con la educación, donde al hombre siempre es como que, ¡ay! Ahí viene el macho, ahí viene el cabrón, ahí viene el lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Podemos cantar, podemos componer, podemos brillar, no nada más en una foto bonita en el Instagram, sino a la hora de entrar a un estudio y llevar canciones de calidad al público y estar en esa lucha con propuestas propositivas, que es mi caso, que tengo muchos años luchando con música que quizá interpreto de otros compositores o la música escrita compuesta por mí. Y realmente creo que romper esos estigmas de que, ay, ay, eres mujer, déjame ver si puedo hacer un paquete con una mujer porque todo es de machos, machos, machos. Hemos roto mucho de esos esquemas y me siento muy orgullosa porque realmente es difícil para la mujer estar en esto porque finalmente también la mujer tiene muchas cosas que hacer entre ser mamás, hijas, amas de casa, llevar el hogar, llevar el alma, el espíritu, todo, es complejo y tratamos. Entonces, muchas veces los hombres tienen menos ocupaciones que nosotras, entonces todavía más difícil se nos hace. Por eso siempre apelando al buen juicio de todos los radioescuchas, de todos los seguidores de los medios de comunicación, tú como un diario a tu público que te lee, decirles que siempre nos den la oportunidad a las mujeres que tenemos algo que contar cantando, ¿no? O de muchas maneras, en mi caso, el arte lo transformo en música, en canciones y es mi manera de expresarme que me dejen llegar a sus corazones y que ya después de que escuchen la música decidan si les gusta o no. Así es. Muy bien, Ana, pues sé que tienes ahí otras cosas que hacer. Me gustaría nada más antes de despedirnos, si me contesta rapidito unas preguntas relacionadas con tus canciones. Yo quisiera saber hoy a quién le dices cómo le haces falta. A mi hermana, cómo me haces falta, y más ahorita que fue su aniversario. Ok. No sé si alguna vez la vida te ha puesto una trampa y si fue así, ¿cómo saliste y qué enseñanza te dejó? Bueno, no he tenido solo una trampa en mi vida, he tenido por lo menos unas cincuenta o más. Creo que salir de una trampa, sobre todo psicológica, es un trabajo profundo donde tiene que haber un autoconocimiento, pero que ese autoconocimiento no es de la noche a la mañana, es un proceso que es lento, pero que se tiene que empezar porque si no empiezas no se logra y cuesta trabajo, pero si llegas a salir de esas trampas, ya sean de amor, de desamor, de una cuestión de adicciones, lo que sea en la vida que te lleve, que tengas, te puede ayudar mucho el autoconocimiento de tu ser, de tu persona. Ok. Ana, ya por último, yo me acuerdo cuando empezaste a cantar, me asusta, pero me gusta, yo supongo que en ese tiempo había algo que te asustaba y te gustaba, pero hoy en día, ¿qué te asusta, pero te gusta? Yo creo que la vida, la vida me encanta y me gusta, pero también lo que te depare la vida me asusta, ¿no? Porque no hay nada, no hay vida comprada, lo único seguro es la muerte. En todo caso, la vida me gusta y la muerte me asusta, aunque también estando vivo, pues, vivir muchas cosas duras de sobrellevar y, pero también es muy bonita la vida, entonces, pues, tal cual la vida me asusta, pero me gusta. Bueno, pues, bueno, entrar a la invitación, pero en el palé que es la feria de Gómez Palacio. Claro, 12 de noviembre tenemos la cita, pedazos de mi alma, todos juntos vamos a cantar a corear desde la trampa, bandido, como me haces falta, y lo busqué, está debajo de la, estoy atrapada y no tengo salida. Tantos éxitos que yo creo que no nos, no nos va a dar tiempo más que de ser felices y de celebrar la vida. Además, estoy compartiendo el escenario con compañeros de lujo, con mis amigos de la mafia, que además pertenecen a esa época en la que salimos todos por ahí en los noventas, y nada, un gusto volver a Gómez Palacio Durango. Perfecto. Muy bien, Ana Bárbara, pues, te mandamos un abrazo, esperamos, y bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó. Allá te veo, muñeco, besos a todos los pedazos de mi alma, quiero que me acompañen todos los fans a corear todas y cada una de las canciones. Gracias, aquí te veremos, Ana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.